Moniciones del jueves 9 de marzo del 2023, segundo jueves de cuaresma, ciclo A. Hoy celebramos Feria de Cuaresma o Memoria de Santa Francisca Romana Religiosa. Buenos días. Al reunirnos a celebrar esta acción de gracias, pidamos a Dios que nos conduzca por el camino de la salvación y nos dé un corazón dócil a su voluntad divina. Dispuestos y agradecidos, iniciemos esta santa misa, todos de pie. Recordamos hoy la historia de Lázaro y el rico Epulón, que nos recuerda que el Señor es un Dios justo y da a cada quien según sus obras. Los que cumplen la palabra del Señor y confían en Él, serán dichos. Escuchemos. Al ofrecer pan y vino, ofrezcamos también nuestras prácticas cuaresmales, para que sean testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida. Caminemos por la senda que nos lleva a la común unión con Dios y nuestros hermanos. Por eso, debidamente reconciliados, nos acercamos a comulgar. Vayamos a nuestros hogares alegres por este encuentro de amor con el Señor y vivamos juntos esta fe que hemos celebrado. Que tengan todos un feliz jueves. Moniciones del jueves 9 de marzo del 2023 Segundo jueves de cuaresma, ciclo A